bueno pues el siguiente reto es un reto muy importante es un reto muy fácil hablo de fácil un poco irónico con un tono irónico porque los que me la han pedido pues tiene tela el soldado herido soldado en Melilla herido en el suelo el pobre cayó porque al ruido del calle la retirada no la oyó y él como pudo arrastrando y de rodillas derramando o la sangre en el suelo detrás de la trinchera se metió y él decía ir a los compañeros con pena muy grande y no dejarme solo aquí que yo no lo siento por mí solo por mi hermanito que se quedan huerfanitos y no tienen los pobres en el mundo más que a mí y ten piedad de este pobre que te hablaba militar